Hola, ¿cómo estás? Comentarle cómo van las actividades de la Biblioteca Popular. Bueno, ahora estamos de vacaciones, pero como recibimos nuevo personal, las chicas se están preparando para trabajar. Estamos haciendo el inventario de libros porque queremos hacer una biblioteca especial en homenaje a Ernestina Costa. Recibimos una gran donación de parte de su familia. Estamos preparando eso y las nuevas personas que están empleadas en la biblioteca, municipales, están realizando el inventario con la gente que ya estaba aquí y ha ayudado también por nosotros. Estamos preparando eso y como no hay mucha concurrencia de la población, estamos pensando en el mes de febrero, por el tema del carnaval, cerrar las puertas para organizarnos y abrir en el mes de marzo para realizar todos los cursos, para realizar este homenaje. y también para las actividades que hacemos siempre, jornadas de música, de arte. Estamos en eso. ¿Las inscripciones estarían empezando en marzo? Sí, ya les vamos a estar avisando cuáles son las actividades puntuales, talleres literarios. También tenemos un poco de lo que sería música, gente de la rama musical nos fue a hablar para realizar sus presentaciones. Así que bueno, estamos organizándonos para el mes de marzo recién que sería ya como abrir con todo y bueno, volver a ponernos en contacto con la población para que se acerque, para que jóvenes, niños, adultos, todos sean parte de la biblioteca que es lo que nos interesa. Abrir las puertas para que no haya ningún tipo de diferencia y que estén todos ahí, todos formen parte de lo que es la renovación de la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.